Y tenemos una noticia en desarrollo sobre un investigador con la oficina del fiscal del distrito del condado Nueces que fue arrestado por sospecha de conducir intoxicado. El investigador Arturo Rodríguez Gallegos Jr. fue arrestado luego de una parada de tránsito el pasado 29 de mayo, poco después de la una y media de la mañana en Georgetown cerca de Rodfield. Según el reporte de arresto de la policía de Corpus Christi, Gallegos fue detenido luego de que un oficial lo observara conduciendo de una manera errática, casi invadiendo el carril contrario. El oficial indicó en el reporte de arresto que cuando le pidió a Gallegos su licencia de manejar, primero le dio su tarjeta de débito y crédito y su tarjeta de oficial de paz e indicó que pidió varias veces cortesía profesional. Gallegos fue arrestado luego de negarse a tomar una prueba de sobriedad y alcoholímetro. Su licencia fue incautada y suspendida.